La autoridad municipal implicada en detener los asentamientos irregulares en la isla, como es la Dirección de Desarrollo Urbano, no ha realizado nada para detener esta situación y los fraudes en la venta de terrenos en la Reserva Ganadera Las Fincas, promovidas por la señora Marta Angélica Jiménez Pech, en complicidad con el licenciado Enrique Paez, que de manera fraudulenta engañaron y le revendieron en más de 150 mil pesos dos terrenos a la señora Irma Ramírez, a quien le dieron documentación falsa con varias inconsistencias en el contrato que no fue llevado a un notario público de la compraventa y los recibos de depósito, por lo que la agraviada exige que se haga justicia, sin embargo acusó que la Procuraduría General de Justicia del Estado en Cozumel no ha resuelto nada ante la demanda que interpuso en contra de estas personas que la defraudaron, a pesar que hay más gente que les entregó miles de pesos en efectivo y hasta el día de hoy, tampoco les han entregado sus lotes Estoy aquí porque la señora Marta Angélica Jiménez Pech me vendió un terreno, bueno me vendió dos, uno me dijo que era de ella y el otro que era de otra señora, entonces la señora me entregó unos contratos que no tienen nada que ver porque tienen una fecha del 2003 que no tiene nada que ver, puesto hace como un mes y días que me dio los contratos, o sea que debería tener la fecha actual, no anterior, y aparte de eso un terreno es de 60 y uno de 70 y aquí aparece que no, que los dos son de 60 cuando tampoco es así, entonces yo quiero saber en dónde está, de hecho la señora Angélica Jiménez Pech me había dicho que yo le diera al señor Humberto Páez 10 mil pesos que era su comisión por el terreno que me había vendido y también le deposité a él y yo ya vine contenta con lo de mi terreno construyendo, viene una señora, una niña Marta creo que se llama también y me para la obra, entonces que porque es de propiedad de otra señora, entonces yo ya no sé ni de quién es ni nada, yo lo único que quiero es que la señora me devuelva mi dinero porque yo no sé cómo va a quedar esto, de hecho hoy por tanto yo demandé a la señora Angélica porque como ella fue la que me vendió pues no tengo a quien más que a ella, yo la demandé a ella y también los judiciales no han entregado este informe, hace un mes esto, y me dijeron que yo me presentara hoy otra vez a checarlo, pero de hecho tengo todos los días, todos los días estoy viendo y tampoco hasta ahorita no han hecho nada, yo lo único que quiero saber es si las autoridades la están protegiendo o algo, por qué motivo, pues no se mueven, cómo deben de moverse porque a mí fueron 130 mil pesos que ya me estafaron hasta ahorita y tengo documentos para eso, entonces yo quiero saber cómo va a quedar esto, con quién voy porque no sé ni a qué onda, la señora Marta que no es de ella, que es de otra señora, doña Angélica que es de ella, que yo siga construyendo, no sé ni a qué venirle, yo siento que la señora Angélica me defraudó a mí porque yo confié en ella, yo fui con ella porque con quién más, ella fue la que se acercó a mí, me dijo del terreno y yo confié en ella y le di el dinero, la verdad sí, de hecho tengo los recibos que ella me estuvo dando con su fecha y todo, no sé cómo esté porque yo la verdad no sé mucho de leyes, al morir por eso me vieron la cara. Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancor. Gracias. Gracias.